Muy buenas a todos, soy Rusi y yo os traigo otro gameplay de Forspoken para Playstation 5. Seguimos, o sea, la gracia de este juego es que podéis ver el primer capítulo y creo que vais a poder ver el último porque lo que hay entre medias es pues correr, saltar y poca historia más. Poca historia más. A ver, ¿para dónde tengo que ir? ¿Por aquí hay algo? Ah, vamos a ir ahí arriba. Vale, vamos a ir. Pues poca historia más, lo dicho, o sea, me han dado una misión de historia en la cual tengo que recorrer todo el mapa del juego, creo, y cuando llegue, es cuando... Cuando llegue será cuando se termine el juego, matar a la tía esa y ya está y volver. A ver, me parecería original, ¿sabes? Que la historia del juego sea, pues esa, ¿no? Que no tenga mucho misterio más. No me parecería mal, en absoluto. Me parecería un guay, ¿qué hay? Ok. Llegar a un sitio, matar bichos, evitarlos, y... ¡Upa! 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 ¡Aguien! ¡Eh! ¡Come on! ¡Me gusta cuando explotas porque es que es super divertido! ¡Upa! ¡Me gusta cuando explotas! ¡Porque es súper divertido! ¡Eh! ¡Ipa! ¿Eh, qué chupos te ¿Por qué crees que yo soy? ¿Súper humana? ¿No me sentí mal? ¡We got this! ¡Yup! ¡¿Qué?! ¡Still not enough! ¿Por qué no está funcionando? No, no está funcionando No funcionan, no funcionan yes wow motivational gold nanananananananananananananananananananana nanaanananananananananananana pocket mortificus i am getting all mordlin i am getting all mordlin what the fuck is mordlin? not me anyway good the place is beyond saving me la pela me voy ah mira un laberinto de esos laberintos moran que hay bosses por lo menos ah mira hay un torredón de estos quita 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 tumba bien 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 a ver mi objetivo es terminar el juego terminarlo sin hacer muchas florituras y muchas cosas raras disfrutar del juego y ya y poco más aquí van a dar una capa nueva no será que no he pillado ya una capa antes pero bueno no sé no sé cómo será difícil este laberinto pero como veis estoy haciendo constantemente lo mismo no hay ninguna evolución por ninguna parte no 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 vale Bueno, voy a ir por la ufra. Ah, voy por esta. Voy por esta. Ay, que cae más. Me voy a quedar yo tranquilo aquí. Yo con mis movidas, eh. Me voy a quedar yo tranquilo. Venga, hostia puta. Ahí va, ahí va. Oh, blanca navidad. Toma, pilla. No me entusiasma nada pegarme con vosotros. Porque sois muy feos y aburridos. Oh, déjame a ellos. Parece que estamos aquí. Sí. Lo hace, ¿no? Uf, buen encuentro. Otras dos puertas. Por eso. Justo estoy yendo a la puerta que tengo que ir. Curioso. Llevas demasiada leña. Es para qué quiero la leña. Vale. Boss. Boss, boss, boss. Un boss que vuela. Perfecto. Perfecto, un boss que vuela. Ahí va. ¿Quién me escribió? Me voy a dar en la vida porque estás súper aquí. Como no bajes, pues no te vamos, eh. Muy bien. Es súper bien. No veo nada. Ah, bueno. Pero es que... Hemos quitado media vida. ¿Vas a morir? ¿Ya? ¿Ya? ¡Qué decepción! Tremenda decepción, eh. Tremenda decepción, enemigo. No sé. Y no sé. Un nuevo una de estas cosas. de nuevo. Poderío, pereza, que pereza, poderío, que me lo tengo que ir mejorando, el personaje, si no, si no a dónde vamos, a ver, la capa nueva, poderío, 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 poderío está guay, o sea, poderío, cuando lleguemos a la próxima casa, nos ponemos a poderío, hay que ser poderío, ah, vamos a ir así, vamos, vamos, poderío, puto maná, puto maná, puto maná, algo me dice de hacer chico ¿Por qué no te sirve para volver a Nuevo York? Nueva York, y porque este lugar es malo Me la pela muchísimo todo eso ¿Te busqué por ahí? Me mató Me mató Pase vosotros Voy a ir aquí Ay, esto es un podo de estos de alegría Me mató No, 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 no ¿Cuál? ¡Qué guapo! Ahora hago espiralitas Ahora, si le doy a la X Hago espiralitas ¡Tú guapas! ¡Tú guapérrimas! ¿Qué es lo de las espirales? Las espirales no orulan, eh Algo no está justo ¡Uf! El... Espérate Acelera Impulsándote contra el suelo ¡Ah! ¡Ah! Vale, ya entiendo Pues es la mar De... Un sitio para descansar Pero claro Pero no tengo... Sí, para descansar Pero no tengo nada de nada Bueno Ah, sí Sí, sí, sí Puedo mejorar la capa nueva La capa nueva La puedo mejorar Pero antes Mejora de tasa Que cada magia Esto lo puedo cambiar, ¿no? Sí A ver Te acer Como De nada Solo O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, 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 continuemos. Os habéis dado cuenta que el gameplay anterior es igual que este. Estoy haciendo lo mismo, retándome a los mismos putos bichos. Es que no quiero dejarlo tirar el juego. No quiero dejarlo, me lo quiero pasar. Ya es una cosa que necesito. No porque... Quiero pasarme el juego y decir... Pues tío, el juego es como yo pensaba que iba a ser cuando jugué a la demo. Y de momento... De momento, pues claro, el problema es que la demo... La demo... La demo... La demo... Le hizo mucho daño al juego. De verdad, o sea... Daño real... A un juego que seguramente la gente que lo haya hecho... Lo haya puesto... Bastante esfuerzo. Pero... Salir en... En Playstation yo creo... O... O que Playstation... Se centre... Básicamente... En que cada juego que salga... Exclusivo... Tenga que ser... La Repanocha... Creo que es un arma... Muy... Es un arma muy... No es un... Es un handicap muy... Muy malo para... Para la gente del juego. Pero bueno... Tío, en serio... Y además es que no tengo un poder que diga... Voy a hacer este poder... Porque es la polla. Voy a hacer este poder... Porque es no sé qué. Que no, coño, que no. Tomar por seguro, hombre, ya. Déjame en paz. Joder. Fuera. Fuera, hombre. Toma, hombre. Hola, que hostia me han dado, ¿no? Eh... No. Eso no hace mucho. Descubre en ahí. Hey, además... ¡Ahah! Esto lo hace. ¡Rá! ¡Rá! Ufff, malo. ¡Onda, mira! ¡Hombre! Ya tardaban de salir estos enemigos. Tardaban mucho en salir estos enemigos. Ven a ver. Ven a ver si por algún casual... Ven aquí, coño. A ver, la hostia de fuerte, ¿no? ¡Aaah, Spartaco! ¡Aaah! 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 ¿Esto que da? Esto da risa, ¿no? ¡Un collar! ¡Un collar! ¿Qué hace el collar? No, el que me han dado es este. El de vida 200. Cuando lleguemos a este tenemos mejor. Todos estos. ¡Bueno! Pues nada, vámonos. Hay más cosas, tío. ¡Puede! ¿No? 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 Hay más cosas, tío. ¿En serio? ¿Qué? Ya está, ¿no? Oye, voy a mejorar, ¿no? Por alguna magia te habrá que mejorar. Por aquí. La del escudo, por ejemplo. 142. Venga, vamos a mejorar la del escudo. Bien. ¡Ole! La moneda. Modo del juego. Los castigos están protegidos por la moneda. Venga, vamos a comentar. A ver si más. Nunca sabes qué sorpresas estarán esperando atrás. Tengo que eliminar enemigos. No pasa nada. Buah. Mira. Mira quién tenemos ahí. Mira quién tenemos ahí. No. No está nada. ¿No? No hay más. ¿No? No hay más. No hay más. Vamos a centrarnos en uno. ¡Uy! Vamos a encontrarnos en uno Vamos a ponerles aquí Que se explote un poquito la cabeza Porque acabaremos Os estáis canteando con las mierdas De tirar cositas Me centré en uno Y no se puede ¡Sí! 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 ¡Dale! 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 ¡Hala! ¡Una afuera! ¡Hala el otro! ¡Venga! ¡Ande va! ¡Ve! ¡Ve! ¡Oh! ¡Ve! ¡Ah! ¡Good night! ¡You're toast! ¡Cut! ¡Fuck off! ¡Ah! 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 So glad that's over Quite Shall we Might as well hold on to this No, no, no ¡Gamenous! Holy Proceed with extreme caution, Frey Where we could, I don't know, go around Turning back No, dragón otra vez Coño ¿Y estos mierdas quiénes son? ¡Bueno! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me ponéis un tío que parecen la hostia y son unos putos mierdas? Mira como vuelan Vale Don't push yourself too hard Our main priority should be to find shelter ¡Esto! Estoy como en la nieve, ¿no? There's a cave nearby We should hide there until the storm passes Sounds good to me ¡Bimba! 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 ¡Vuelve al juego! 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 ¿Vale? ¡Vuelve al juego! ¡Vuelve al juego! No sé cuántos capítulos tendrá A ver, llevamos... 10 horas 7 Joder, creía que llevábamos 10 horas 7 horas Bueno... No pasa nada ¡Vuelve al juego! 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 ¡Oh! ¡No hay nada! ¡Ya he ido de una punta a otra del mapa! ¿En serio? No, por aquí hay más cosas ¿Ves? Por aquí hay más Por aquí hay mucha más mierda Increíble Bueno ¿Esto de aquí qué es? ¡Qué bonito! Ya hay los 4, debes hacer tombas ¡Cállate! ¡Buenos sabores! ¡Sí, eso es lo que se puede! ¡Buenos sabores! ¡Buenos sabores! ¡Buenos sabores! ¡No hay que seren un golpe! ¡Esto es todo lo que nos enfrenta con armada de malas! ¿Cómo llegamos a la entrada? ¡Buenos militares se conocen en la final de la escena! Ok, escucha, no tienes que... Entonces ella batizó en el sangre de sus enemigos. Ok, ok. No hay nadie que dice eso. ¿Está bien en color? Sí, no. Vamos a intentar la puerta primero. Huh, ¿qué es esto? No, no, no canto. Me cago en la leche. ¿Qué piensan? Eh, ¿dónde está? Ya está. ¡Vamos! Ahí está. Directamente no tienen piedra. ¿Qué diablos es esto? No estoy totalmente seguro. Cuidado ahora. ¡Coño! Spring, ¿alcanza tu destino? ¡Ah! ¡Vale! ¡Me gusta! ¡Me gusta, carrerita! ¿Yo tengo que matarlo? ¿Qué? ¿Qué es eso? No 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 ¡No! 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 espérate tú que todavía no lo voy a hacer pero me la pela muchísimo hombre no no hombre no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola señores ¡Bum! ¡A la fuera! ¡A la fuera! ¡A la fuera! luego si, hay 10.000 polladas por aquí me da igual si voy a ir al castillo vamos al castillo porque no puede ser es que es hacer todo el rato lo mismo en algunos juegos está divertido hacer todo el rato lo mismo pero en este no veo evolución del personaje ni algo así que digas ala lo que si voy a hacer es pegarme un poco si alguien me dispara movidas muy chungas yo no se que más que me voy a ir aquí toma 3 semanas 3 semanas que me voy a ir vamos a dejar aquí en la puerta que haces? pues si, la vamos a dejar aquí chicos y nos vemos en el próximo adiós vamos a ver